Lecciones de la Biblia a continuación Hoy vamos a identificar este cuerno pequeño con una frase que decía Blanco es, la gallina lo pone y frito se come Nosotros no necesitamos ofender a las personas con temas como estos Sino dar evidencia bíblica Necesitamos que hoy usted tenga lápiz y papel Si quiere pare la grabación y vaya y búsquelo ¿Por qué? Porque el cuerno pequeño es un patrón importante dentro del tiempo del fin Y es un actor muy importante para nuestros días Algunos han dicho es antiguo que Pífanes Otros que fue Hitler Otros que tienen otras interpretaciones Pero tome nota de las veces en las que yo encontré que aparece y puede ser que haya más Vean Está en Daniel 7 del 20 al 28 las características Daniel 8 del 9 al 26 Daniel 11 del 29 al 45 Apocalipsis 12 del 13 al 17 Y Apocalipsis 13 del 1 al 10 Y no todo el tiempo dice cuerno pequeño pero usted se va a fijar es en las características Ahora voy a hablar de seis cosas de identificación Primero ¿Quién es? En Daniel 7 al 24 dice que como es un cuerno y un cuerno representa a un rey Es un rey quiere decir que tiene un poder político para gobernar Es un rey, tiene un dominio, tiene una extensión, tiene un territorio real Es un rey más aquí en la tierra Segundo Habla de su lugar geográfico Usted va a Daniel capítulo número 4 Y usted encuentra en Daniel 4 la sucesión de las bestias y la cuarta bestia es Roma De Roma salen 10 cuernos que es Europa Y de Europa sale ese cuerno de arriba a 3 O sea que ese poder y ese reino está en Europa Y es una extensión de Roma Porque sale de la Roma imperial y de la Roma pagana Miren en Daniel 4 Perdón, Daniel 7, corrijo En Daniel 7 miren la cuarta bestia Vamos con el tercero En Daniel 7, 25 Se dice que es un poder arrogante Arrogante porque habla palabras contra el Altísimo Una mejor traducción sería que habla palabras en lugar del Altísimo Entonces es un poder que en 2 Tessalonicenses 2, 3 y 4 Dice que es Dios en la tierra Y que tiene todos los derechos de Dios Y todas las prerrogativas de Dios Coloque en un buscador yo soy Dios en la tierra A ver que poder político Que también al mismo tiempo es un poder religioso Porque si dice que habla en lugar de Dios Pues también es un poder que maneja lo político Y lo religioso con mucha arrogancia El cuarto es también está en Daniel 7, 25 Persigue a los santos del Altísimo Este hecho ocurrió en la iglesia Que dice yo soy Dios en la tierra Persigue a la misma iglesia en la tierra La iglesia cristiana persiguiendo a la misma iglesia cristiana En el 7, 25 está el quinto elemento para identificarlo Dice pensará en cambiar los tiempos y la ley Una mejor traducción sería Piensa en cambiar la ley en cuanto a tiempos ¿Ok? Quiere decir que hay que buscar en la ley de Dios un mandamiento Que se refiere a tiempo y solo hay uno El mandamiento número 4 que cambia el séptimo día Y puso otro día de adoración Es un poder que dice yo puedo cambiar la ley Y efectivamente la cambio Y quita el séptimo mandamiento Vamos con la número 6 ¿Cuándo actúa? Ahí mismo en el 7, 25 dice que Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo Ya especificamos lo del día por año Y este tiempo son tres tiempos que se dan iguales 1260 días que son años Tres años y medio Que hay en tres años y medio en 1260 días Y también se lo identifica en Daniel 13 como Que domina 42 meses Bueno, ese es el tiempo Dice ir hasta el tiempo del fin Dice en Daniel 7, 9 al 12 y el 26 Y finalmente es un poder que utiliza la blasfemia ¿Y qué es la blasfemia? La blasfemia es tomar el lugar de Dios Y actuar como Dios en la tierra Bueno, es muy sencillo Blanco es La gallina lo pone Y frito se come Un poder en la tierra que es político-religioso Que suplanta a Cristo Y que se abrogó el derecho De quitar el mandamiento De la ley de Dios con respecto al sábado Usted puede sacar Sus propias conclusiones Que Dios le bendiga Soy Daniel Herrera Y deseo para todos un día Lleno de bendiciones Inscríbase a nuestro canal de YouTube Daniel Herrera Jerez